Hey que tal a todos Que mas todo bien Pues nada aquí FizzBee comentando y pues muchos se preguntan como se activa las calaveras pero hay un comentario que vi como se activan pues yo mas o menos las uso solamente obviamente para escalar rápido las estatuas es esta calavera la de acrofobia y por si quiere munición ilimitada la de pañuelo esas dos son las que funcionan mas o menos yo uso a veces para rápido buscar las estatuas siempre en dificultad normal bueno aquí hay opciones no hoy toca el Covenant, el nivel del Covenant entonces pues nada vamos a empezar voy a cortar el video ya un momentico lo corto y pues nada aquí volvemos y pues como les dije acá están bueno en los anteriores videos mostrar como estaban las calaveras bien entonces con espacios que se activo para volar bueno ya muchos saben lo que explicar mas o menos bueno la primera estatuas que aquí bajamos y la pueden ver acá en esta cascadita y bueno eh la segunda esta apenas empezando cuando arrancamos aquí volando en el Fortnite esta en esta torre casi siempre la van a encontrar aquí eh bajamos acá normalito y la vemos acá acá muy bien eh la tercera y última esta casi nunca cambia en este nivel que van a ser muy logros tenerla es acá esperenme un momento recargo escudos listo vamos volando normal estamos listo y la vamos a encontrar acá en contra esta la vamos a encontrar el descargue